Comenzamos un nuevo episodio con el ProSegue de Mañana 2023 Seguimos con la historia del modo de carrera con suscriptores Estamos en este doble episodio Bueno, este episodio donde corremos el Tour de Flandes y la Pared Rubén Dos grandes monumentos como vienen Tim Berling, Marco Quinterini Esbaret, Ribi, que está en la fuga Johan Thunders, Luisinho Pérez, Jossa White, Gotchwell También viene Modesto Alonso, Sergio Fernández Pablo Alba y Van Der Paez por aquí atrás que no lo había dicho Y creo que nadie más, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar hacer una cosa que es lo que me gusta a mí mucho de este Liarla en el Cuaremont y en el Patever, ¿vale? Liarla desde lejos para que se parta el pelotón Y en cuanto se parta el pelotón la cosa va a cambiar La cosa va a cambiar porque ya así que van a tener que empezar a gastar fuerzas Pero bueno, buen trabajo de Queen Simmons Ahora va a haber muchísima gente que va a intentar adelantar posiciones Eso está claro, pero bueno, para no estar van jodiendo está pitado Pitado no, pitado Nis, Ben Heldi, Lampard, Pedersen, Van Aert Van Aert ha atacado a no sé cuánto de meta, a 70 de meta Y aquí Luisinho Pérez Bueno, gente, bueno, más o menos favorita Pero que podría tener alguna opción Pero bueno, ahí está Johan Thunders que intenta atacar También Van Barley que se intenta escapar Vamos a hacer que se vaya también, intenta irse este igual Vamos a ir poniendo un 85, seguir tirando Hay que seguir tirando del pelotón Que aquí ya vamos a empezar a partir el grupo Mira, ya quedan 26 nada más Y ahora sí que sí vamos a empezar a hacer lo que me gusta a mí Esto es lo que realmente me gusta de esta carrera Que es liar la parda en el Patever O sea, en el Patever es subir rápido sin machacarse Y cuando salga el último del equipo Que en este caso es Pau Martí Que por cierto está con un 84 En Flandes hoy O sea, que es una auténtica animalada 84 en Flandes Ahí va a salir el 95 Venga, vamos a poner el 95 Va a empezar a marcarles aquí el... Ahí está El tirón 30 en el P22 en el pelotón Y ahí está Latigazo puro y duro Y ahora vamos a seguir tirando con esto Nos hemos escapado A ver, nos hemos escapado Esto es lo que yo decía Si es que esto es lo que yo decía Y ahora, ahora hay que cazarnos Ahí viene Van Der Poel Que está gastando unas fuerzas terroríficas Viene Andersen Viene Turgis Van Poppel Todos estos A ver, nos van a cazar Eso está claro Pero la cuestión Que nos cacen Sí Pero es que ahora viene el Kopenberg Pero es que luego viene otro tramo durísimo de Flandes O sea Y el Kopenberg en esta versión tiene dos estrellas Pero normalmente tiene cuatro Este tramito que viene ahora Pero bueno Vamos a hacer la misma de antes Vale, la misma O sea, Mikel O sea, Queen Se nos va a seguir tirando poco a poco Vale Ahí Mikel se está sufriendo muchísimo Adiós Stewart Vale Este igual Que intentaba atacar Vale Ahí va a pasar para Mardillo Otra vez 95 Y otra Otro corte más Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ahora sí que es momento ya de De tirar hacia adelante Y no parar Ahora sí que es momento de tirar hacia adelante Y no parar A 42 kilómetros de la ñ Y me metemos cortar el pelotón Y esto sí que sí Yo aquí no voy a parar directamente Con Frank Wright Con Johan Thunder Con Sharmelan Claro, a ver quién tira detrás ahora Evangeli Por delante se ha escapado Magnier Con Pedersen Está también Stewart Por delante de Vernon Muerto Van Barley Luisinho Pérez Y por delante de Lord Koeith Bume Ribic Hostete Herzoth Y Van Aert Que aquí solo está Host Ribic Y bueno Y también Lord Koeith De favoritos Porque de momento Lo demás Un minuto por detrás Nadie va Nadie va más Va a tirar por detrás Eso está claro Queen Simons que sigue tirando Vamos a cazar a Matt Pedersen Así que mira Y Pedersen ha dicho Que ya no puede más con su vida Eso es interesante Queen Simons que se va a parar Aunque si le puedo meter la rueda Sería espectacular Pero mira, mira, mira Ahora viene Intenta venir Johan Thunder Que le estoy viendo el fondo Que está atacando Está atacando ahora Johan Thunder Vamos a coger un momento A Mikkels Para ver si consigo que no entre Ah, que viene con Van Der Poel Vale, vale Es que vienen con Van Der Poel Vale, bueno Mira, Johan Thunder Ha perdido toda la barra roja Van Der Poel Que va a entrar Van Der Poel Porque es una Unetera bestia Van Der Poel Vale, es una bestia Y vamos a hacer una cosa Con Van Der Poel Porque yo creo que Van Der Poel Va Pues no sé si Iba a decir Van Der Poel va a querer colaborar Eso estaba clarísimo Ahí está O sea, que Van Der Poel Sobre todo, como digo siempre El problema no es la subida El problema de esta subida Es la De este tipo de llegadas Es la salida De estos tramos De estos tramos de Flanders Es la mala suerte Pero bueno Van Der Poel está atacando Van Der Poel directamente Van Der Poel que está reventado O sea, Van Der Poel está muerto Y todos aquí en solitario Aquí todos en solitario Por detrás Van Barle Que le hemos cazado De muerto Ventarner Lapor Estefan Kuhn Aquí vienen uno de los compañeros Que me hicimos En mí que se ha cortado Y nada Vamos con Alberto Betioli Y nada Fijaos que estamos a punto De llegar otra vez al Cuaremont ¿Vale? El grupo de atrás No me va a cazar Y fijaos Toda la barra que tiene Pau Martí Toda la barra que tiene Pau Martí Para dar caza Y estamos a unos 10 Y Van Der Poel sigue gastando fuerzas A como un zumbado O sea, está gastando unas fuerzas Van Der Poel Van Der Poel está muerto Que ya le he visto Que está por ahí Alante fundidísimo físicamente ¿Vale? O sea, no me hace falta Ni matar a Pau Martí O sea, no me hace falta Ni matar a Pau Martí Ahora mismo Porque aquí la cosa Para mí la clave es Entrar delante de este grupo ¿Vale? Entrar delante Poner a Valerini Betiola aquí atrás Y Valerini Con un 90 A cazar A cazar Y a destrozar A todo lo que viene detrás Hay Pau Martí Que se había cometido Un medio tapón Y un Hansander Que no va a poder O sea, ya lo digo yo Ahí se va a cortar Ahí cazamos Prácticamente a Van Der Poel Y Van Der Poel Que Van Der Poel Está también En las últimas ¿Vale? O sea, Van Der Poel Está en las últimas Y ahí está Van Der Poel Está en las últimas Como me imaginaba yo Y a 95 para Valerini Para apretarles en la salida Como esto es lo que más duele O sea, esto es lo que más duele Que apretemos en las salidas Las salidas es lo más doloroso De todo Y nada Vamos a poner a Pau Martí Para adelante Valerini Vamos a hacer un cambio Mejor dicho Payur Federoz Y Pau Martí Para adelante ¿Vale? Porque les vamos a atacar Ahora mismo Con Pau Martí Directamente O sea, que ha ido A la cita cayendo Y en el Padever Va a destrozar a todos Yo creo O sea, Pau Martí O sea, aquí nadie le va a poder Aguantar el ritmo Ahí está Ahí se para Vamos a parar aquí A Payur Directamente Y Pau Martí Se va por la victoria de etapa A por esta victoria En el Tour de Flandes Hay Asgreen Que intenta tirar para adelante Nosotros vamos a empezar A seguir ruedas Aunque ya digo Que aquí el que había Que seguir la rueda Es a Mati Vanderpool Pero nada Ahí va Asgreen tirando Nosotros vamos a empezar A seguir ruedas Por todos los lados Ahí está Pues nada 31 segundos Para Pau Martí Que esto lo tiene hecho O sea, encima Le voy a dar Que coja un agua incluso O sea Porque aquí ahora El problema aquí Es lo de siempre A ver quién tira A ver quién tira Y claro Payur es que encima Nos cojo En este terreno ¿Sabéis? O sea Payur nos cojo Para los sprints Así que nada Pues nada De momento aquí Llega Laporte Aquí está Segar Van der Poel Van Tarnel Johan Thunder Pau Martí Que va a dar una exhibición En el equipo Va a conseguir Su segundo monumento De la historia Porque sé que ganó Lieja El año que Que debutaba con nosotros Ganó Lieja O el segundo año Que debutaba con nosotros Ganó Lieja O sea Y aquí Va a haber un ataque Ahora mismo Lo más probable Pero bueno Pau Martí Va a ganar en modo exhibición Así que Tampoco me importa Va a ganar en modo exhibición Que por cierto Viene alguien detrás Sí Parece que venía Alguno detrás Por cierto Vamos a hacer una cosa Sobre todo por Federov Porque Federov Me gusta este tío O sea Es un currelas De mucho cuidado Nada Párate Párate Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Atacando Federov Vamos a dar el gel A todo el equipo Atacando Federov Atacando Payur Nada Ahora va a tocar Valerini Vale O sea Yo estoy jugando Por la segunda posición Ay va Ay va Qué tabón chaval Nada Para Para También Párate Ahí va Federov Federov Payur Valerini Van der Poel Ya está esprintando Vale Van der Poel Ya está esprintando Madre mía Se están esprintando Lejísimos Por Dios Buah Buah Sí Pero es que Nos hemos perdido La victoria De Payur O sea De este Pero es que Payur Va a ser Incluso Segundo Se han esprintado Desde 200 kilómetros Victoria Para Pao Martí Payur Segundo Tercero Valerini Cuarto Johan Thunder Ha sido Séptimo Federov Ha sido Octavo O sea Espectacular El equipo Es espectacular Primero Segundo Cuarto Y octavo Y Betiol Que va a hacer No va a hacer Toz 20 Porque se va a quedar En el puesto 20 y poco Pero va a hacer Casi Toz 20 Pero bueno Ahí está Betiol Que va a ser El 21 Pues nada Y el equipo Lo va a cerrar Estos dos Con Miquel Y Quinx Simons Que van a hacer El toz 40 Más o menos Ahí está El toz 50 Vamos a ir al podio Para ver la victoria Espectacular Del equipo Primer y segundo En este Tour de Flandes Exhibición del equipo Pero una exhibición brutal Con Pao Martí Ganando esta carrera Con Romer Payus Segundo A unos 17 Un minuto y medio Con más que un tercero Valerini Ventana Van der Poel Johan Zander Federoz Benoz Y Laporte Vale Entre los 10 primeros Vamos a ganar Estos Facilísimo Facilísimo El mejor suscriptor Ha sido Johan Zander Vale Luego ya Van der Poel Ha sido el 22 Jose Aguaz El 35 Esvarez 43 Y Rizviz 45 Pablo El 56 Sergio Fernández 62 Quinterini 68 Berlín 83 Luisinho Que estaba en la fuga 85 Luego han llegado Todos estos A 9 Minutos Aquí nada No vemos La Paris Roubaix Llega La Paris Roubaix Llega Este bosque De Aremberg El primero De los 5 De los 3 tramos De 5 estrellas Que tiene esta carrera Y nada Vamos a ver Cómo se depara Esta Paris Roubaix Viene gente Como Lautaro Lautaro Rojas Esvarez Timberley Vamos a poner Aquí en el 70 Voy a dejar Ahí está Timberley Lautaro Roja Esvarez Rizviz Luisinho Pérez Josh Aguay Johan Zander Gochuel También viene Modesto Alonso Sergio Fernández Martín Redondo Van der Paez ¿Vale? Galvan Y Xavier Suárez ¿Vale? Son los que vienen Xavier Suárez Último Pero bueno Vamos a ver Cómo se depara Esta de momento Hay una fuga De 5 por delante Con Valgeren Con Jarnet Con DeVish Con Herzog Con Blute Y lo he dicho Con Valgeren ¿Vale? Vamos a ver Cómo se depara Esta carrera Porque hay algo Que es bastante Exigente Bueno Como siempre Todas las rubes Pero cómo se nota Que están todos En el pico ¿Vale? Que estamos ahí Aguantando bastante Bastante De momento Pero hay que Librar Toda la mala suerte O sea La rubé Se puede ganar Sin mala suerte Con mala suerte No se gana esto En la vida Pero en la vida Pero bueno Ya ataca Pedersen Por lo que se está viendo Ahí está Caída de Mikkel Si Pau Martí Al menos se levantan Los dos ¿Vale? Digamos chavales Hay que empezar A subir posiciones Vamos Mikkel Este va por un 75 Para que empieces a subir Vamos a ver El punto con Mikkel Porque si no Si no usamos el punto Aquí lo adelantamos Ahora el tío Se ha caído Bueno Se levanta El tío también Para 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 También el punto Para Betiol Vale Ahí está Bien Entrando bien Vale Vale Es que aquí Lo malo es que Aquí hay un par De tramos seguidos Y esto es La mala puntería O sea Es que esto Es lo peor de todo Es que aquí Hay un par de tramos Consecutivos Pero bueno Vamos a seguir Tirando Ahí de momento Aguantando Vale Pues salvo estos dos Estos a 70 Porque ya van a entrar En el grupo de cabeza Y vale Están todos aquí Delante Perfecto Perfecto Era justo Lo que yo quería Que estuviesen todos Delante Aunque hemos gastado Un par de fuerzas Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Cómo se puede plantear De momento Hay un grupo De 8 por delante Que no viene A ninguna parte Y hay que ver En el primer momento En el primer momento De todos Vale Aguanta Estamos en Vamos en PBL A ver si llega Pau Martí A ver Pau Martí ¿Dónde estás? Vale Está aquí Está aquí Está aquí Vale 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 Vamos a poner un 70 Para relajar a la gente Y bueno Vamos a ver Cómo se para Por delante Que de momento La cosa está Interesante Interesante Vale Está Johansson De Nivalgen Por delante Con Pedersen Y aquí Muglet De Mewis Herzoth Ashgrim Feigen Lapport Jarneth Van Nair Y Svare Bueno Van Nair está ya solo Porque Svare Ya no puede más Pero bueno Lo bueno es que estamos En el grupito Muy bien Con el equipo Muy bien Casi El equipo entero Salvo Queen Si hemos quedado Está el equipo entero Aquí Ahí está Estamos a Johansson Aquí lo bueno Es que van a seguir Tirando 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 Hasta que Por todos los lados Así que por eso No hay ningún problema Pero bueno Vamos a ver Podéis escapar Van Der Poel También otro trago Dos estrellitas Que aquí Bueno Tirarán fuerte Pero aquí Siempre hay que mantenerse adelante Aquí aguantamos Perfecto Y ya veis Salvo Pau Martí Que está muy bien Federoz está muy bien También O sea Federoz está muy bien Y nada Ahora sí que sí Va a empezar el espectáculo Porque a partir de ahora La carrera cambia Va a cambiar la carrera Porque llegamos ya A los tramos Importantes O sea Estos tres tramos Que viven consecutivos Son muy importantes Este primero Es durísimo Haya pinchado La por Yo creo Vale Buen tramo Vamos a quitar A Queensimus Para, para, para Que la hemos liado Porque Quería quitarle Y al final Ni le he quitado Pero bueno Vamos ahí Perfecto Y ahora Vamos a descansar Un momentito A recuperar un pelín De fuerzas Queensimus Cógete Una agüita Vale Rápidamente A ver si Ahí está Cógete el agua Y vamos a ir preparando Aquí al equipo A ver si me quiere subir adelante Porque está tirando ahí Ben Turner Vale Y ahora sí O digo Es que se han escapado Es que se han escapado Es increíble Se pone a tirar De unas maneras Espectaculares Pero bueno Por delante se ha ido El siempre puede ser Van Der Poel Van Der Poel Por delante Con Asgreen Sergio Fernández Van Barle Van Barhunt Turner Roski Pero bueno El Johan Zander Ha reventado ya Vale Pero aquí estamos llegando nosotros Aquí sí la cuestión es Si me aguante Payur Que recordemos que Payur Es el actual ganador De esta carrera Podemos hacer bastantes cositas Pero bueno Mikkel se está muerto El pobre Mikkel se está fundido Ahí peta ya Asgreen Ben Turner Que también se está cortando Ahí por delante Está apretando Un montón Con Sergio Fernández Con Van Barle Con Kun Con Van Der Poel Van Aert también ha petado Vale Perfecto Hay que seguir tirando Lo bueno es que ya tengo Lo digo Tenemos bloque Tenemos Aunque se van a quedar Cuatro al final solo Vale Pero tenemos gente Para Para esto Vamos a hacer una cosa Es Federó Ya que tú no vas a poder hacer nada Vamos a ponerte a tirar Un poquitín Valerini Protege a Payur Vale Porque es al final El favorito Y vamos a atacar Con Pau Martí Para ver si podemos Hacer Mientras nos da el agua Es que estamos Con todo el equipo Con todo el maldito equipo Aquí delante Que es lo increíble Pero bueno Vale Vamos a poner 85 Con todos Fedor Te vas a parar Pau Martí Va a atacar Ahora mismo O sea Va a atacar Pau Martí Directo En esta entrada Vale Payur Que me sé Si te tenéis que quedar Lo más adelante posible Ahí está Llegando al grupito De los cuatro De adelante Bueno Llegando no Porque No ha cazado A Bambarle O sea Vale Que no Que no le cazamos Que de manera de cazarle Bueno Pau Martí Ahí cazamos A los cuatro Y ataca Pau Martí Venga Pau Martí Ataca A lo loco Ahí va a aventarle Aquí hay que gastar Todas las fuerzas posibles Por si acaso Por si acaso Por eso Por eso Porque Si gastas Todas las fuerzas posibles Ellos pueden que se queden Sin fuerzas Y ahora mismo Se han quedado sin fuerzas Se han quedado sin fuerzas Bueno Que vuelve Que vuelve Ventarner Vuelve Ahora Felipo gana Están apretando Payur Está sufriendo muchísimo Madre mía Vuelve Vuelve A dejarme la distancia Por cierto A Payur ¿Para cuándo? Esto lo va a ganar Vanderpool Lo sabéis Esto se lo va a llevar Para Vanderpool Clarísimamente Porque es que Aquí A ver Payur está Va a poder recuperar Algo de barras Pero Está muerto O sea Payur está muerto Ahora mismo Payur está Fundido O sea Pero fundido Fundido Ahí va Felipo gana Y esta vez Se va a acabar No va a pasar Como la temporada pasada Esto lo va a ganar Felipo gana En exhibición Exhibición de Felipo gana Por cierto No es printa Ni con Pau Martí O sea Tenía que haber Es printa con Pau Martí Pero no es printa Ni con él Pues nada Eso sí La exhibición del equipo Es cojonuda Hemos quedado terceros Pau Martí Que va a hacer Una novena posición Muy buena Y el equipo Que va a completar Un top 20 De ensueño Vamos a meter Seis tíos En el top 20 O sea Eso es Espectacular Por favor Seis tíos En el top 20 Es increíble Pero bueno Bueno Vamos a ir al podio Para cerrar Este episodio Con los monumentos De Flandes Victoria para Filippo gana En la anteventana En el idioma En Pau Al final hemos sido Terceros Hemos completado Un podio Pero bueno Podríamos haber ganado Sí Pero No había Tanta puntería Como la temporada pasada Pero bueno Hemos quedado Terceros No está nada mal Sabemos que Fueron Deportes Octavo El solo de suscriptor Hemos ganado Por equipos Y bueno Bastante bien Hemos metido A seis tíos Entre los 17 primeros O sea Que está bastante Bastante bien Y luego Esvarez Es el 38 Modesto 43 Martín Rodondo 44 Ribis 47 Bandalpaz 48 Lautaro El 68 Gocho El 85 Luisinho El 95 Y Johan Zander Ahí está Johan Zander El 26 Bueno Hasta aquí Voy a ver el episodio No, 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 no No, 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 no Hasta luego